Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es 25 de enero. Celebramos la conversión de San Pablo. Para esto vamos a hacer lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 3 al 16. En aquellos días dijo Pablo al pueblo, Yo soy judío. Nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fue alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres. Y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco. Y fue allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor y caí por tierra. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿Quién eres, Señor? Me respondió, Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté, ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, Levántate, sigue hasta Damasco y allí te darán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser un testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre, lavará tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy estamos celebrando en la iglesia una ocasión preciosa. Un momento muy especial de la iglesia y que recae sobre un hombre, pero que en él todos nos gozamos, porque sin él muchas de las horas de evangelización no serían posibles. Realmente, como lo dice en otro pasaje de su conversión, Pablo es un instrumento escogido por Dios para transformar el mundo. Realmente que sí lo fue. Sin embargo, quiero fijarme hoy en un pequeño detalle que me llama la atención y que siento que a nosotros nos hace falta un poquitico. ¿Por qué San Pablo perseguía a la iglesia? ¿Por qué San Pablo perseguía a la iglesia? Pone mucho cuidado. Porque la iglesia era para él una secta. Era una religión de garaje. Eran gente despreciable, que no valía la pena, que no tenían seriedad, que predicaban cosas locas, absurdas. No sé, a mí se me hace esto muy parecido a lo que nosotros hoy sentimos por nuestros hermanos separados. La misma cosa, un desprecio, unas ganas de minusvalorar a las personas, porque en sí, terminamos despreciando a las personas, no es ni siquiera a la iglesia, sino a las personas. Y es que es claro, si una persona se siente identificada con una iglesia pequeñita, una de estas de garaje, y uno empieza a tratar mal a esa iglesia, pues obviamente la persona se siente identificada y siente que en el fondo lo que están haciendo es tratarlo mal a él. No estamos logrando conversiones haciendo violencia, como pretendía San Pablo, llevando a los cristianos a las cárceles, persiguiéndolos a muerte. Ya creí en él que con eso estaba logrando la conversión de miles de personas. Ya la hice. Ya puse tras las recas a muchos. Y Dios me va a premiar a mí, porque yo sí soy fiel a su palabra, fiel a su voluntad, a este pueblo elegido judío. Puede ser que hoy nosotros no gritemos esto de pueblo fiel judío, sino a esta iglesia católica a la que soy fiel totalmente y trato mal a todos los demás y ya con eso se lo estoy haciendo. Puede ser que no los meta tras unos barrotes, pero vaya que sí hago la labor de una apologética agresiva, entonces me siento orgulloso por todas las personas que supuestamente he convertido. Es triste que después de tantos siglos no hayamos aprendido la lección de San Pablo. San Pablo fue conquistado su corazón por misericordia, no por violencia. La manera como Jesús se la decidió jugar por Pablo fue mirándolo con amor, pese a todos sus errores, pese a la porquería de ser humano en la cual se había convertido persiguiendo a los cristianos, Dios lo mira con misericordia, lo rescata por el camino de la vida, le muestra su luz, que lo enseguece, porque en medio de su pecado no es capaz de ver tanta luz. Y de perseguidor pasa a ser un evangelizador, un discípulo, alguien que predica la misericordia, alguien que experimentó la misericordia, como dice el Papa Francisco, fue misericordiado y ahora lleva la misericordia a todas partes y transforma el mundo. ¿Cómo es posible hacer eso? ¿Cómo es posible convertirnos en predicadores que transforman el mundo experimentando el amor? y compartiendo el amor. Tú no puedes hablar de la experiencia de Jesús si primeramente no la has vivido en tu propia carne. Y no puedes transformar corazones si tú primeramente no te acercas a los demás con misericordia, con cariño, con comprensión, así como lo hizo Jesús con Pablo. Para que logremos la conversión de miles de personas es necesario hacer lo siguiente, valorar el don de Dios en las otras personas. Escúchame bien, valorar el don de Dios en las otras personas. Sí, a esos hermanos que nosotros pensamos que vienen de iglesia de garaje, que no vale la pena, que mejor dicho, somos pecadores. Dios a ellos también los ha elegido, a ellos también los ha elegido y quiere tenerlo lo más cerca, lo más cerca posible en su iglesia, en el corazón de su iglesia católica. Sí, pero para poder atraerlos, primero tú tienes que reconocer el valor de lo que Dios ha hecho en ellos, que primero los ha acercado por medio de su palabra, ya conocen su nombre, ya conocen a Cristo, lo que hace falta es que conozcan todos sus dones en la iglesia católica. Pero para esto, los hemos de atraer con cariño, con amor, no a las bravas, no persiguiéndolos, no diciendo cuán pecadores son, porque aquí empezamos por nosotros mismos, que somos peores de pecadores. La misericordia, hoy es el día para anotar ese don maravilloso de Dios, que es como Él atrae, que es como Él convierte los corazones. Y que seguramente es como a ti también te atrajo, por medio de la misericordia, porque te ha querido mucho. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.